¿Qué es la reunión ordinaria a distancia de las Comisiones Unidas? de Gobernación y de Estudios Legislativos. Les informo que la convocatoria se remitió a sus correos institucionales y se publicó en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias y un saludo especial a cada uno de ustedes y en especial al senador Manuel Añorbe, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Le pediría yo si nos puede ayudar por parte de la Comisión de Gobernación, la senadora Eunice Romo, porque la senadora Eunice Romo no tiene nuestro guión. Es que no asistieron ninguna de las dos secretarias de la Comisión de Gobernación. Entonces, si me permiten, yo pasaré lista y más adelante le pediré al senador Marco Trejo de la Comisión de Gobernación que nos pueda auxiliar en las labores de la conducción de la reunión. Ahora vamos a hacer el pase de lista de asistencia de senadoras y senadores de la Comisión de Gobernación. Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano. Senador José Narro Céspedes. Presente, senador José Narro Céspedes de Morena, presente. Gracias. Senador Gilberto Herrera Ruiz. Presente, senadora Gilberto Herrera Ruiz. Senadora Jesúsa Rodríguez. Senadora María Marena López García, dándole la bienvenida a esta Comisión de Gobernación. Gracias, la vemos. Senador Salomón Jara Cruz. Senadora María Merced González González. La vemos, no la escuchamos. Si quiere usted levantar su mano, gracias. Senadora Alejandra del Carmen León Gastelum. Senadora Eunice Renata Romo. Presente, presidenta. Gracias. Senador Damián Cepeda Vidales. Presente, presidenta. Senadora Indira de Jesús Rosales San Román. Presente, presidenta. Senador Ángel García Yáñez. Senador Noé Castañón. Andamos presente, presidenta. Gracias. Senador Marco Trejo Pureco. Presente, presidenta. La de la voz, presente. Tenemos quórum, presidente Añorbe, con diez senadores. Con diez senadores. Por lo tanto, le concedo el uso de la palabra al senador Manuel Añorbe Baños para la verificación del quórum de la Comisión de Estudios Legislativos. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias también a las y los senadores integrantes de mi comisión y, por supuesto, de la Comisión de Gobernación. El senador Salomón Jara. La senadora. Amiga, la senadora Gina. Presente. Gracias. Senador Raúl de Jesús, el N. Sangulo. Presente, senador Añorbe. Gracias. No te escuchamos, senador Añorbe. Creo que el senador Añorbe ha tenido una falla en la transmisión. Si me permiten, voy a continuar, ya dado que el secretario de la Comisión de Estudios Legislativos no se encuentra, voy a continuar con el pase de lista de la Comisión de Estudios Legislativos, en lo que el senador Añorbe puede restablecer su comunicación. Senador Manuel Añorbe está presente, senadora Gina Andrea Cruz está presente, senador Luis David Ortiz Salinas. Gracias, senador, está presente. Senador Raúl de Jesús, el N. Sangulo. Perdón, presente, no entraba el sonido. Gracias. Gracias, senadora. Senadora Néstora Salgado. No tenía sonido también. Gracias, senadora. Senador Ricardo Velázquez. Y senador Joel Pagadilla. Hay quórum con cinco integrantes de la Comisión. Por lo tanto, en virtud, senador Añorbe, no sé si nos escucha, yo veo que está conectado, pero si quiere, vamos continuando con la sesión. ¿Están de acuerdo los demás integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos? Gracias. En virtud de contar con el quórum reglamentario, se abre la reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. El orden del día ha sido distribuido con oportunidad, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. Le voy a pedir al senador Marco Trejo, de la Comisión de Gobernación, si nos puede ayudar a dar lectura al orden del día de esta sesión. Claro que sí. Con su permiso, presidente. Buenos días a todos. Orden del día, lista de asistencia, declaratoria de acuerdo, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen. Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 7 y 119 de la Ley General de Bienes Nacionales. Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, por el que se desecha la iniciativa, con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas, y se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Código Federal de Procedimientos Penales. Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Número cuatro, asuntos generales. Es todo, presidenta. No se escucha, presidenta. Muchas gracias, senador Trejo. En votación económica solicito a los integrantes y las integrantes de ambas comisiones procedamos a la aprobación del orden del día. Las senadoras y los senadores de ambas comisiones que estén de acuerdo, les ruego levantar la mano. Gracias. Quienes estén en contra. Abstenciones. Gracias. El orden del día ha sido aprobado. Conforme al orden del día del punto número tres, corresponde el análisis y discusión, discusión y, en su caso, aprobación de tres proyectos de dictamen por el que se pone a su consideración el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 119 de la Ley General de Bienes Nacionales. Este dictamen propone aprobar una iniciativa presentada por el senador José Luis Pech Vargas, que propone reformar los artículos 7 y 119 de la Ley General de Bienes Nacionales para modificar la delimitación actual de las playas marítimas y ampliarla por 10 metros a partir de la parte más alta de la marea, pleamar. Asimismo, se adiciona como parte del concepto de playas marítimas a las arenas, acantilados, formaciones rocosas, así como cualquier otra superficie o geoforma. Se precisa que las playas marítimas serán de uso público con acceso libre. Y por otro lado, se propone reducir el área de la Zona Federal Marítimo Terrestre a 10 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas marítimas, así como de los lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales de agua marina que se comuniquen directa o indirectamente con el mar. Esto como consecuencia de la propuesta de ampliación de 10 metros del área de playa pública. Antes de poner a discusión el dictamen, que quiero también recordar que cuando fue presentado tuvo una gran aceptación la iniciativa y se sumaron la mayoría de los senadores y senadoras de todos los grupos parlamentarios, está aquí el senador Pech Vargas y nos ha solicitado la palabra para hacer un comentario específico y nos hizo llegar a esta comisión el día de ayer, perdón, el día 11, nos hizo llegar un escrito precisamente para proponer una modificación que añade precisión a esta iniciativa. Ahora, le damos la palabra al senador Pech Vargas, por favor. Muchas gracias, presidenta. Sí, voy a permitirme hacer una ligera intervención y posteriormente hago la precisión que quisiera fuera contemplada en la redacción final de la propuesta. Permítame, por favor. Gracias, señor presidente. 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 Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. , señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. 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 Gracias. Gracias, señor presidente. 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 Ahora, la pregunta entonces sería, estos 10 metros que propone la modificación son adicionales a los 10 que ya trae el artículo y quedaría con otra categoría, pero quedaría también una reserva de 20 metros, senador Pech? No, en realidad... Presidenta, me permite, perdóname. Por favor. Ah, muy bien. La Zona Federal Marítimo Terrestre en la ley actual corresponde a 20 metros. Tiene 20 metros. La propuesta que hicimos y se aprobó en el Pleno era que se redujera esos 20 metros a 10 metros, pero que los primeros 10 metros de playa sean para la gente, con el fin de proteger el derecho de la gente. Entonces, luego ya que esto ya fue aprobado y todo, nos dimos cuenta que si bien modificamos en el caso de lagos y lagunas y los 20 metros de la Zona Federal lo pasamos a 10 metros, nos faltó considerar en el caso de esa parte, en la fracción tercera, que hay que dejar los primeros 10 metros para la gente. Por eso dijimos que sea, estamos planteando que después de que dice, donde dice, a partir del punto a donde llegue el mayor embalse anual o límite de la plataforma, más una faja de 10 metros de ancho de tierra adentro. O sea, para que se respeten los mismos 10 metros que estamos pidiendo en la playa, porque pasa lo mismo en la laguna. El que compra un terreno de laguna agarra hasta la laguna y ya no permite que nadie entre a su playa de laguna. Ya, es de él. Entonces, para poder garantizar, se nos pasó a nosotros en la, cuando hicimos, porque estaba muy centrado en el tema de playas, se nos pasó cuidar las lagunas. Y es por eso que lo estamos planteando. Esto me ocurrió luego porque vinieron los reclamos de la gente de Bacalar en Quintana Roo que me reclamó. Oye, ¿por qué no cuidaron que en la laguna quedara, que nos dieran 10 metros en la laguna? Porque todos ya invadieron hasta la orilla de la laguna y no nos permiten entrar y disfrutar de cualquier orilla de laguna. No nos permiten, lo consideran que es de ellos. Y entonces, ya por eso es que estamos diciendo que después de la palabra playa mar, ponemos más una faja de 10 metros de ancho de tierra adentro. O sea, que ellos van a agarrar los 10 metros después de los 10 metros que están. Los primeros 10 metros son para la gente y los siguientes 10 metros serán para la SOFEMAD. Aclaro que los que tienen hoy una concesión de SOFEMAD de 20 metros, pues esa concesión la tienen vigente hasta que fenezca. Lo que sí es que las siguientes concesiones ya serán de 10 metros a partir después de los 10 metros que primero que nadie tendrá los mexicanos y mexicanas. Ok, muchas gracias, senador. Gracias, senador Pech. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? La senadora, la senadora Marina López. ¿Sí me oyen? Perfectamente. Gracias, senadora. Pues antes que nada, muchísimas gracias. Es un honor para mí poder compartir este espacio. Me vengo integrando también a esta comisión. Y quiero felicitar, quiero felicitar al senador José Luis Pech, porque efectivamente, pues una servidora también está muy cercano a Quintana Roo, a Yucatán. Y sí, ha sido una demanda de nuestra ciudadanía el que no se les permita gozar de las hermosas playas que tenemos en nuestra península, ¿verdad? Nuestra península de Yucatán, Quintana Roo, Campeche. Yo creo que esta iniciativa va a abonar muchísimo. Y pues bueno, yo creo que se pueden empezar con estos cuantos 10 metros, 20 metros para nuestra sociedad, ¿verdad? Para las familias que tanto los sábados, los domingos van, conviven. Y pues bueno, el motivo de mi intervención es para felicitarlo, para felicitar esta iniciativa. Y vamos con ellos, vamos con ustedes. Felicidades. Muchas gracias, señora. Gracias. Ha solicitado la palabra el senador Elénez y la senadora Indira Rosales. Adelante, senador Elénez, por favor. Sí, muchas gracias, compañeras y compañeros. La verdad, esta iniciativa del senador Pech me parece muy importante, muy pertinente. Y busca, entiendo de fondo, precisamente garantizar el acceso al bien público de parte de los mexicanos, que son el patrimonio nacional, caso de las playas. Sin embargo, senador Pech, hay un tema que quizá no consideramos y que habría que ser importante tomar en cuenta. No todo lo que sucede en las playas y en las costas es actividad turística ni de esparcimiento. Desafortunadamente o afortunadamente hay una gran actividad pesquera y de acuacultura y maricultura en las zonas. Y quiero llamar la atención aquí que se tendría que considerar, no sé cuál sería la redacción, la posibilidad que en las zonas de playa marítima, que es de libre acceso, si haya forma de que se puedan realizar las actividades tanto de poder estacionar las embarcaciones pesqueras, en el caso de los lagos lagunas, en el caso de algunas zonas costeras estuarinas, que haya una preponderancia para no obstaculizar la actividad pesquera como tal, en el caso de las embarcaciones, pero también el acceso a las zonas de acuacultura. Les doy un ejemplo. Hemos tenido problemas muy serios, por ejemplo, conflictos con concesionarios de SOFEMAT, en conflicto con maricultores o acuacultores, porque les impide acceso a la zona donde ellos tienen su concesión. Obviamente las concesiones de acuacultura y maricultura son en aguas interiores, es mar adentro, agua adentro, no es en SOFEMAT, pero sí ha habido problemas para poder tener acceso a zonas de pesca o a sus zonas de recolección o de siembra. No quisiera pensar que hubiera todavía más problemas si ahora esas zonas de acceso sean zonas públicas y donde ya además de los concesionarios de SOFEMAT en la parte de los 10 metros, también puede haber conflictos con pobladores de las comunidades en la zona de 10 metros de playa pública. Tendremos que considerar algunas atenuantes en las cuales se tuviera que considerar la actividad pesquera en las zonas que, insisto, no solamente es actividad turística, hay mucha actividad pesquera y son zonas de acceso principalmente a lo que es la maricultura costera, los organismos sésiles, hostiones, moliscos y balbos, que se da mucho en las costas. Aclaro, las concesiones que se otorgan están más adentro de las zonas de SOFEMAT actualmente, pero sí se requiere garantizar el acceso a las zonas tanto de siembra como de recolección y de captura por parte de los pescadores que son obviamente habitantes de todas las zonas costeras, lagunares y sistemas estuarinos también. ¿Me permite, presidenta? Si me permite, senador Pech, le damos la palabra a la senadora Indira Rosales y posteriormente usted tiene el uso de la palabra. Gracias. No tengo ningún inconveniente, presidenta, en que dé respuesta el senador Pech. Perfecto. Adelante, senador, por favor. Muchas gracias, senadora. Muy breve. En realidad, lo que busca esta iniciativa y que luego pueden haber otras que vayan abonando, cuidando lo que plantea el senador Elenes, en este momento es frenar un tanto lo que nos está pasando en los destinos turísticos donde, por los permisos de SOFEMAT que se han otorgado, se está negando a mucha gente el disfrute de un patrimonio. Yo creo que en esa dirección solamente va. Y está acotando que la zona federal marítimo terrestre no empiece donde termina la ola, porque así está la ley actualmente, donde mata la ola más alta, sino que sea 10 metros después, nada más. Creo que lo que usted plantea es un tema que vale la pena contemplar. No lo tenemos tanto nosotros en Quintana Roo, porque no tenemos zonas pesqueras. Pero, por ejemplo, en Yucatán veo que hay zonas de abrigo, del puerto de abrigo, donde no hay tanto ese problema porque no tiene playas, y también en las marinas. Yo creo que lo que podemos hacer es avanzar en esta para proteger a la gente que quiere disfrutar la playa e ir protegiéndola a otra e ir haciendo otra modificación posterior. Ahorita, para no frenar esta, que ya lleva más de un año en todo caso, y que ya tiene una espera que la gente quisiera que se resolviera, porque lamentablemente todavía hace un mes la Guardia Nacional en Cancún tuvo que entrar a desalojar una playa que ya se habían metido casi hasta el mar, y negocios privados. Y entonces simplemente era inadecuado lo que estaban haciendo, y es nada más tratar de restituir a la gente la posibilidad de que tenga 10 metros para el disfrute de un patrimonio. Entonces yo pediría que esto, si quiere el senador, lo podemos trabajar posteriormente en una propuesta adicional, y se añade en otra parte, no en esta parte, porque esta es solamente donde está la defensa de lo que va a ser la playa. Habrá que ver si, por ejemplo, una zona donde pegan barcos de captura, pues ya a esa zona se le delimita de otra forma y ya no opera esta parte. Había que ver cómo la haríamos. Yo lo dejaría. Gracias. Gracias, senador Pech. Tiene la palabra la senadora Indira Rosales. Gracias, presidenta. Pues bueno, una vez más, senador Pech, muchas felicidades por esta iniciativa. Yo creo que lo que comentaba el senador Raúl no se contrapone a esta iniciativa. Creo que pudiera ser un tema que pudiéramos retomar a partir justamente de otra iniciativa. En el caso de Veracruz, realmente todavía conviven de forma amable, por así decirlo, la actividad turística y la actividad pesquera. Sin embargo, es una realidad que con el paso de los años pudiera efectivamente volverse una problemática. Entonces, qué mejor que volverlo, que poderlo prevenir. A mí me gustaría también muchísimo, senador Pech, y a lo mejor a los integrantes de esta comisión, que en un año pudiéramos hacer revisión justamente de cuáles fueron los beneficios o si fuera necesario justamente el realizar otra adición u otra modificación para realmente lograr el objetivo. Y digo en un año, pues aprovechando que continuaremos dentro de este Senado, que ya tenemos este antecedente en el cual hemos encontrado consenso de todos los grupos parlamentarios y que pudiéramos estar justamente en esa búsqueda de tal manera que cuando salgamos tengamos la tranquilidad de haber creado una legislación que efectivamente permita el libre acceso a playas y que no quede algún pendiente. Ese sería mi único comentario, que esta iniciativa, que hoy seguramente estaremos aprobando el dictamen y pasándose a pleno sin ningún problema, pues pudiera tener un real seguimiento. No nada más dejarla ahí, sino que podamos continuar viendo cuáles fueron efectivamente sus beneficios y si fuera necesario hacer alguna modificación. Y bueno, una vez más, felicidades, senador. Y bueno, mi voto será, por supuesto, a favor. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Senadora Jesúsa, por favor. Y bueno, ya que está aquí la senadora Jesúsa, le damos también la bienvenida a ella, al senador Salomón Jara, a la senadora Rocío Abreu, al senador Ángel Yáñez, que ya se han conectado. Gracias. Solamente también para felicitar al senador Pech, porque me parece que hace años que estamos viviendo esta situación tan grave de apropiación del espacio público, especialmente en las playas. Vemos que el problema incluso se agrava en los últimos años y tenemos no solamente la apropiación del espacio público, sino además la apropiación de kilómetros de playa por hoteleros que han impedido el paso de las poblaciones en Nayarit, en Oaxaca, bueno, en tantas playas de México. Es importantísimo esto y también creo que el asunto de los 20 metros hay que resolverlo a como de lugar, que no debe quedar sin resolverse, porque son muchas las problemáticas e inclusive el crimen organizado. Se ha metido a fondo en la apropiación de playas, así que creo que esta iniciativa también abona a disminuir la violencia cotidiana que se ejerce sobre los pueblos pesqueros o los pueblos playeros de todo el país y la violencia que llega al extremo de secuestrar personas, habitantes de las diferentes playas para apropiárselas y esto hecho también por empresas y compañías de personas que usaron privilegios políticos o información confidencial y privada para apropiarse, como es el caso de Puntamita y distintas playas del país. Así que creo que la iniciativa es importantísima y yo estaré por apoyarla. Muchas gracias, senador Pecha. Muchas gracias, senadora. Muy amable. Gracias. El senador Noé Castañón. Adelante, senador Noé. Gracias, senadora. Simplemente para, porque no lo hice en la intervención pasada, manifestar que en Movimiento Ciudadano estaríamos apoyando la propuesta del doctor Pecha. Ya ha aclarado el tema, que me causaba cierto ruido y cierta duda, pero muchas felicidades, doctor. Muchísimas gracias, senador. Gracias. Senador Añorbe, por favor. Por supuesto que felicitar al senador Pecha. Yo fui de los que firmó la iniciativa junto con él. Estoy convencido porque obviamente de origen cualquier paisana de Toro Añorado, de Guerrero, tenemos siete kilómetros de playa y estos problemas no se deben presentar en una de las playas mexicanas. Esto es una excelente... Che, casi todavía está con la ministra. Por supuesto que vamos a votar a favor. Yo adelanto mi voto también, igual que la de las compañeras y compañeros. Que coincidimos, por supuesto, con este tema. Es cuanto, presidenta. Gracias. Muchísimas gracias, senador. Gracias. La senadora Eunice Romo. Muchísimas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a toda la gente que nos ve desde el canal del Congreso. Comentar también que me parece importante que podamos acompañar todos los grupos parlamentarios a esta iniciativa y que sea una iniciativa que pase al pleno con este mismo empuje que se está llevando aquí en la comisión. Me parece que si todos los grupos parlamentarios estamos manifestando este acompañamiento es porque hay una preocupación real. Seamos legisladoras o legisladores con estados de playa o no, de costa o no, tenemos que preocuparnos definitivamente por los espacios porque la mayoría de los ciudadanos mexicanos buscamos un espacio en las playas para cualquier tipo de recreación o esparcimiento. Entonces, aunque no vivamos, siempre tenemos los mexicanos que ver con algo que tiene o queremos tener algo que tiene que ver con el mar. Entonces, me parece importante la propuesta que el día de hoy, además, felicito al senador Pech porque es un legislador realmente que nos explica inclusive hasta con láminas y muy pedagógico la forma en la que nosotros tenemos que hacer sentir este tema como nuestro. Entonces, mi felicitación, mi acompañamiento y, bueno, pues también manifestar que el Grupo Parlamentario de Encontro Social, tanto en comisiones como en el pleno, acompaña esta iniciativa y lo felicito. Muchísimas gracias y felicidades, senador Pech. Muchísimas gracias, senadora. Pinar, senadora Mónica. Adelante, senador Narro, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, yo soy del estado de Zacatecas, que tenemos varios miles de kilómetros de playa. Nos da mucho gusto saludarlas y saludarlos a todos ustedes. Gracias, pues la verdad creo que la propuesta del doctor Pech es buena porque fortalece lo que es los espacios públicos que siempre han sido limitados, sobre todo en las playas, por el tema privado. Se han adueñado de las playas, se han adueñado de las zonas y los espacios recreativos de la sociedad, las grandes empresas. Creo que es muy importante fortalecer el tema de lo público y creo que las playas son patrimonio de la nación y siento que la propuesta que hace el doctor fortalece precisamente el que estos espacios puedan ser disfrutados por la mayoría o por el pueblo de México. Muchas felicidades. Cuenta el doctor Pech con nuestro apoyo y adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador Narro. Gracias, senadora María Merced. Gracias, senadora presidenta. Con el permiso de las compañeras y los compañeros. Son claras las bondades del dictamen discutido. Por ello, lleva el respaldo y acompañamiento de diversas senadoras. Un sistema de operadores de distintos grupos parlamentarios. Entre ellas, la senadora. En efecto, la finalidad de esta propuesta radica en devolverle a las y los mexicanos la capacidad de hacer valer la soberanía sobre sus playas para que no... Yo creo que... Yo creo que no... por encima senadora maría merced no la estamos escuchando bien y tampoco en la transmisión de la televisión creo que tiene problemas de conexión o posiblemente si ya me escuchan bien ahí senadora si mejor gracias vuelvo a comenzar o bueno compañeros si no me escucharon bien desde el principio expreso que son claras las bondades del dictamen discutido y por ello lleva el respaldo y acompañamiento de diversas senadoras y senadores de distintos grupos parlamentarios entre ellas la de una servidora en efecto la finalidad de esta propuesta radica en devolverle a las y los mexicanos la capacidad de hacer valer la soberanía sobre sus playas para que no haya restricciones en el uso público libre y gratuito de las mismas tal como lo mandata nuestra constitución por ello la enmienda busca precisamente incidir en la ley general de bienes nacionales para que las playas marítimas tengan un parámetro más amplio al añadirse una faja de 10 metros medidos a partir de la parte más alta de la marea con el fin de garantizar el uso público libre y gratuito de este espacio como prioridad por encima de otros intereses paralelamente se prevé modificar los límites de la zona federal marítimo terrestre para que en lugar de tener una extensión de 20 metros de ancho de tierra firme se reduzca a 10 metros en función de los nuevos límites límites de las playas marítimas así mismo me resulta positivo que la enmienda garantice los derechos previamente adquiridos por los concesionarios respetando las prerrogativas adquiridas hasta su legal conclusión y una vez terminado el plazo se ajusten a las disposiciones que hoy están discutiendo mi voto es a favor por garantizar a las y los ciudadanos el uso y disfrute de playas libres y gratuitas finalmente sólo quisiera solicitar a la secretaría técnica que en lo correspondiente a mi segundo apellido contenido en la foja a dos del dictamen el mismo se asiente con la letra z muchas gracias es cuanto compañeras y compañeros muchísimas gracias senadora para pedirle su anuencia de poderme retirar en estos momentos tenemos una una gran reunión gracias a usted al cual le agradezco muchísimo y tengo que retirar le pido que nos aguante un minuto por favor gracias está bueno les quiero comentar que el senador manuel añorbe ahorita le doy la palabra senadora rocío con mucho gusto que el senador manuel añorbe está teniendo problemas con su conexión y entra y sale pero me acaba de hablar para pedirme que él acaba de dejar expresado su voto entonces este que por favor si seguimos si sigue teniendo esos problemas que lo consideremos por favor en dos minutos votamos senador trejo le ruego nos aguante un momento senadora rocío por favor gracias presidenta primero que nada pues comentar y felicitar a mi compañero al senador pech una iniciativa tan importante pero sobre todo recogiendo el sentido de la ciudadanía le comentaba cuando platicó y nos expuso además generosamente nos invitó a apoyar esta iniciativa que bueno en muchos lados y sobre todo los estados yo bueno yo vengo de una isla y es un estado postero precisamente el sentir de la ciudadanía es que las playas se les han quitado que no hay espacios que podamos tener acceso a espacios públicos y que al final de cuentas pues es un derecho de cualquier mexicano poder disfrutar de bienes que son de la nación que son nuestros y en el esquema que hoy existe precisamente las concesiones pues ha lastimado terriblemente el acceso a cualquier persona en el tema de las playas de nuevo cuenta querido pech felicitándote sumándonos como lo hemos hecho desde el inicio y lo más importante es dando respuesta a la ciudadanía muchas gracias por permitirnos participar en esta iniciativa muchísimas gracias senadora rocío gracias muchas gracias pues voy a preguntar en votación económica si se aprueba la modificación que ha presentado el senador pech al proyecto de dictamen quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo levantando su mano gracias quienes estén por la negativa abstenciones gracias gracias ahora les voy a solicitar que votemos la aprobación del proyecto de dictamen que aquí se ha explicado aquí si tenemos que hacer la votación de forma nominal por lo que si me lo permiten le pediría nuevamente al senador marco trejo que nos pueda ayudar haciendo el pase de lista de los nombres de cada una de los integrantes de la comisión de gobernación para recabar el sentido de su voto por favor todo gusto senadora presidenta procedo senadora mónica fernández valvoa a favor senadora claudia ruiz maciez salinas senadora senadora nadia navarro acevedo senadora rocío adriana abreu artiña artiñano rocío adriana abreu artiñano a favor senador jose narro céspedes senador jose narro céspedes de morena a favor a favor a favor a favor jilberto herrera ruiz jilberto herrera ruiz a favor senador senadora jesús a rodríguez ramírez jesús a rodríguez a favor senador salomán salomón jara cruz senador damián cepeda vidales a favor senadora indira de jesús rosales san román a favor senador noé fernando castañón ramírez como lo expresé a favor el de la voz a favor senadora alejandra del carmen león gastel senadora maría merced gonzález gonzález a favor por favor está levantando su mano a favor senadora eunice renata romo molina a favor senador secretario senadora maría marina lópez garcía por las playas y las zonas costeras de yucatán y de méxico mi voto es a favor senadora ángel garcía yañez garcía yañez ángel del pie a favor se cuentan es señora presidenta trece votos a favor gracias gracias senador marco trejo en la comisión de gobernación ha sido aprobado por trece votos a favor y el senador me ha pedido el senador añorbe que le digo que su conexión está intermitente me ha pedido que yo tome el sentido de la votación diciendo con me además que él expresó su voto ahorita en estos momentos senador salomón jara senador raúl de jesús helenes raúl helenes de morena a favor senadora nestora salgado garcía a favor a favor perdón tengo mala señal sí gracias senadora senador ricardo velásquez no no se ha conectado senador joel padilla senadora guina cruz cruz blanco sin andrea del pan a favor gracias senador luis david ortiz si está pero no nos ha de estar pudiendo comunicarse queda pues queda aprobado por las personas que lo han manifestado gracias en consecuencia se aprueba el dictamen de las comisiones unidas de gobernación y de estudios legislativos con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 119 de la ley general de bienes nacionales quiero hacer una mención especial por parte de esta presidencia de la comisión de gobernación y es que retomamos la propuesta de la senadora indira rosales para dentro de un año o que podamos como comisión hacer un ejercicio de revisión de esta medida y también que tomamos la palabra del senadora y también que tomamos la palabra del senador helenes para que podamos ir trabajando sobre este esta materia en torno a la actividad pesquera en nuestro país muchas gracias a todas y a todos senadora 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 luis david gracias ha sido aprobado el siguiente asunto senador trejo si Váyase corriendo. Sí, senador Salomón. Una disculpa, es que no puedo con mi dispositivo. Le pido de favor que registre mi voto. A favor. Muchas gracias, senador. Así será, senador Jara. Se ha registrado su voto en ambas comisiones. Adelante, senador Pecho. Pues solamente para despedirme y agradecer y, como usted señala acertadamente, darle seguimiento en esta comisión a lo que hoy se ha dictaminado, esperando que esto posteriormente se convierta en un decreto. Muchísimas gracias a todos por acompañar al pueblo de México. Muchas gracias. Gracias, senador Pecho. El siguiente asunto es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos II, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas y se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Código Federal de Procedimientos Penales. Este dictamen propone desechar una iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el 4 de septiembre del 2012. Esta iniciativa pretendía expedir una ley en materia de víctimas. Sin embargo, se propone desechar debido a que el 9 de enero del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas. Por lo tanto, la iniciativa ha quedado sin materias. En este sentido, le consulto a las senadoras y senadores si alguien quiere hacer el uso de la voz en esta materia. Senador Noé Castañón. Antes, presidenta, solamente una duda de procedimiento, porque lo que hicimos fue integrar a discusión la propuesta del senador Pech para que se incluyera en el dictamen y votamos la inclusión de la misma al dictamen. Sí, tengo dudas si todavía tendríamos que votar el dictamen en sus términos ya modificados, si iban a ser dos votaciones. Hice las dos votaciones, senador. En forma económica, voté, pregunté a los presentes y a las presentes si se aprobaba primero, si se aceptaba a discusión. Posteriormente, en votación económica, si se aceptaba la modificación propuesta por el senador Pech. Y en un tercer momento, una votación nominal donde se sometió a consideración de ustedes el proyecto de dictamen con la propuesta de adición que había mencionado el senador Pech. Esa fue la votación. Enterado, presidenta. Gracias. ¿Alguien tiene algún comentario en el dictamen que estamos discutiendo? No habiendo ninguna participación, voy a... Voy a solicitar en votación económica si se aprueba el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas y se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Código Federal de Procedimientos Penales en virtud de que ha quedado sin materia. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Quienes... Gracias. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Muchas gracias. En consecuencia, se aprueba el dictamen anterior. El siguiente asunto es el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Este dictamen propone aprobar en sus términos una minuta de la Cámara de Diputados que pretende modificar el nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Está a discusión. Quien quiera hacer uso de la palabra. Al no haber ninguna participación en este sentido, vamos a solicitar la votación nominal de este dictamen. Me voy a permitir dar lectura y pasar lista para recoger la votación de los integrantes de la Comisión de Gobernación. Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano. Rocío Adriana Abreu Artiñano de Morena, a favor. Gracias. Senador José Larroces Pérez. Senador Gilberto Herrera Ruiz. Gilberto Herrera Ruiz, a favor. Senadora Jesúsa Rodríguez. Jesúsa Rodríguez, a favor. Senadora Marena López García. A favor. Senador Salomón Jara Cruz. A favor. Lo estamos viendo, senador. Senadora María Merced González González. Sí, a favor, presidenta. Es que no servía mi dispositivo. Muchas gracias. Se tomó su voto. Senadora María Merced. La estamos viendo, senadora, que es a favor su voto. Gracias. Senadora Alejandra del Carmen León Gastelum. Senadora Eunice Renata Romo. A favor, presidenta. Gracias. Senador Damián Cepeda. A favor, presidenta. Senadora Indira Rosales. A favor, presidenta. Senador Ángel García Yañez. Ángel García Yañez, a favor. El PRI. Gracias. Senador Noé Castañón. A favor. Gracias. Senador Marco Trejo. Creo que ya se fue la de la voz. A favor. Senador Narro, ¿quiere decir su voto? A favor, a favor, por favor, senadora presidenta. José Narro de Morena, a favor. Se ha tomado su voto, senador Narro. Con 13 votos se aprueba en la Comisión de Gobernación. Y si me lo permiten, voy a tomar la votación de la Comisión de Estudios Legislativos. El senador Manuel Añor me manda mensaje que está a favor, pero no puede. Incluso se está desconectando en estos momentos. Senador Salomón Jara. Senador Salomón Jara. Ah, presidenta, a favor. Sí, es que estés de la otra comisión. Es correcto. Senador Raúl Helenes. Raúl Helenes de Morena, a favor. Senadora Nestora Salgado. ¿Qué es que me llaman? Néstor Salgado de Morena, a favor. Senadora Gina Cruz. Gina Cruz del PAN, a favor. Senador Luis Ortiz Salinas. Luis David. No, todo es en abstención porque no veo la necesidad del gasto si no hay nada en el fondo. Gracias. Gracias, senador. Queda aprobado en la Comisión de Estudios Legislativos. Por lo tanto, se aprueba el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Concluido el punto número 3 del orden del día, continuamos con el apartado de asuntos generales. Les consulto a las senadoras y a los senadores si existe algún tema adicional que deseen tratar en ambas comisiones. Gracias. Gracias. No habiendo más asuntos que tratar, estas Comisiones Unidas dan por terminada esta reunión de trabajo. A nombre del senador Manuel Añorbe, que está muy apenado por su sonido en la pantalla, y de su servidora, les damos las gracias a todas y a todos por su presencia. Y les pido a los integrantes y las integrantes de la Comisión de Gobernación que permanezcamos aquí atentos porque continuamos con una reunión de la Comisión de Gobernación. ¿Es otro enlace? Sí, gracias, senador. Se les va, o sea, se tienen que conectar nuevamente al otro enlace de la reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Gobernación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias a todas y a todos. Buen día. Buen día. Chao. Conéctense, compañeras. Buen día. Gracias. 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 Gracias.